20 consejos de Napoleón Gil Escucha estos 20 consejos dos veces al día, cuando te levantes por las mañanas y al acostarte por la noche, todos los días y te convertirás en una persona próspera y exitosa. 1. Piense y hágase rico. 2. Ten un plan práctico y definido de lo que quieres. 3. Sigue tu propio consejo. 4. Toma decisiones con rapidez y cámbialas lentamente. 5. Cualquier cosa que tu mente pueda concebir y crear, tu mente podrá lograr. 6. El éxito no exige explicación, el fracaso no tiene excusa. 7. Conocimiento de sí mismo y de su propia ocupación. 8. El hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está seguro de sí mismo. 9. El mejor de entre vosotros será el sirviente de todos. 10. Cualquier idea, plan o propósito puede injetarse en la mente mediante la repetición del pensamiento. 11. Haz más de lo que te corresponda. 12. Sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. 13. Exígete a ti mismo acción perseverante y continua hasta alcanzar tus objetivos. 14. Dedicaré 10 minutos cada día a pedirme mayor confianza en mí mismo. 15. Escribe con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida. 16. Todo está en tu estado de ánimo. 17. Cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. 18. El hombre que gana es el hombre que piensa que puede. 19. Toma tus propias decisiones. 20. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad. 21. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete al canal y dame un like. Espero que tus sueños se cumplan. 22. Muchas gracias, Juan Garazú. Nos vemos en los próximos vídeos. 23. Nos vemos en los próximos vídeos.